Pintor, nacido en mi tierra, con el pincel extranjero Pintor que sigue el rumbo, a tantos pintores viejos Aunque la virgen sea blanca, píntale angelitos negros Que también se van al cielo, todos los negritos buenos Pintor, que pintas con amor ¿Por qué desprecias mi color? Pintor, si sabes que en el cielo, también, ay también los quiere Dios Pintor, de santos y alcobaros, si tienes alma en el cuerpo Porque al pintar en tus cuadros, te olvidaste de los negros Pintor, que pintas con amor ¿Por qué desprecias mi color? Pintor, si sabes que en el cielo, también, ay también los quiere Dios Pintor, de santos y alcobaros, si tienes alma en el cuerpo Porque al pintar en tus cuadros, te olvidaste de los negros Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos Pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro Un ángel negro Un ángel negro